El Ministerio de Educación Pública presentó la Ruta de la Educación, una nueva forma de abordar la educación pensada en el ciudadano que desean que el sistema forme, una persona con competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, para la vida y para el empleo digno. Para cumplir con la propuesta será necesario el rescate y renovación de infraestructura educativa, la universalización de la conectividad en los centros educativos, el mejoramiento y equidad en ayudas y servicios, así como la innovación en los programas y recursos didácticos. La Ruta plantea una serie de hitos, entre esos algunos que ya son una realidad. Desde ya, personas sin bachillerato en educación media podrán tener acceso a un préstamo blando, ágil y flexible para cursos técnicos mediante CONAPE. Conforme al compromiso del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el alcance de las ayudas a la población estudiantil crecerá. La universalización de los comedores escolares de preescolar y también de primaria, con la que se trabaja desde el 2023 permitirá al 100% de estudiantes contar con el servicio de alimentación. El beneficio será para nuevos estudiantes de centros educativos de zonas rurales como OSA. Además, se incrementará la alimentación en dos tiempos para 35,000 estudiantes provenientes de escuelas ubicadas en zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo social por año. 21,000 nuevos estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema que viven alejados del centro educativo contarán con transporte estudiantil por año. En el periodo 2023-2026, la adjudicación de la Ruta de Transporte Estudiantil y las tarifas serán controladas por un nuevo modelo de gestión a cargo del MEP. Asimismo, la institución identificó 1,024 centros educativos con cuellos de botellas que impiden la ejecución de obras y mantenimiento por parte de la Junta de Educación. Estas serán resueltas entre este y el 2024, según su complejidad, y pueden incluir procesos de licitación, cambio de contratos, traspaso de terrenos y otros. Asimismo, se indicó que más de 4,000 estudiantes de 7 centros educativos serán beneficiados al rescatar el MEP, las obras de infraestructura abandonadas bajo la figura del FIDEICOMISO. Tres de las nuevas estructuras quedarán listas en este 2023 y las otras en 2024. La institución anunció la construcción de cuatro centros educativos en territorios indígenas, considerando su cosmovisión, dos de ellos en la zona sur, Novegue en Cotobrus y el Colegio Indígena Ujarrás en Buenos Aires, en materia de órdenes sanitarias. Por medio de la estrategia DOCTE, un centro educativo se espera asistir a 215 instituciones con alianzas público-privadas. A partir de este año, el MEP integra equipo con el Ministerio de Salud para atender de manera articulada el seguimiento e inspección de centros con órdenes sanitarias. En la parte académica, mediante la actualización de los programas de estudio, el MEP fortalecerá en los estudiantes el desarrollo de competencias. Los estudiantes de primer grado deberán aprender a leer y escribir en el 2023 para aprobar el año. Se implementarán estrategias de apoyo didáctico. Este año 2023, además, estudiantes realizarán la prueba nacional estandarizada digital para medir su desempeño, tanto al inicio como al final del curso lectivo. La prueba va a ser digital para transparencia y agilidad en el proceso de los datos, reducción del riesgo de robo de la prueba y reducción de costos operativos. La ministra de Educación anunció que este año los docentes contarán con un único sistema de evaluación ágil y finalmente dijo que el ministerio se someterá a un rediseño organizado y de desconcentración para mejorar la eficiencia y la transparencia.